El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar El pasado mil cosas y aprendí que todo no hay color rosa La gente envidiosa, venenosa, palabras hermosas pero mentirosas Avanzando sin break, en el camino yo impuse mi ley Con corona sin corona sigo siendo rey, mi imperio creciendo lo vas a ver No, no te metas en mi camino, que solo sé ir directo a mi destino Siempre ando listo pa' los tiros, sigo siendo un gallo fino El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar En la niña está la fuerza me decía, pero aprendí que existe mala compañía Perros comiendo de mi mano, y a espaldas traicionando a su hermano Ya no hay dolor o aunque queda la experiencia Le doy gracias a Dios por activar mi conciencia Poca química, poca ciencia, puntos que vive engañando a la audiencia No, no te metas en mi camino, que solo sé ir directo a mi destino Siempre ando listo pa' los tiros, sigo siendo un gallo fino No, no te metas en mi camino, que solo sé ir directo a mi destino Siempre ando listo pa' los tiros, sigo siendo un gallo fino El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar El pasado no define a dónde voy a llegar, yo voy a llegar Así mi sueño sea grande el camino yo no me voy a quitar En la vida vas a encontrar a todo tipo de personas Y de todas aprenderás algo Pero algunas te ayudarán a crecer Y otras te ayudarán a estancarte Tú decides en dónde quieres estar Y hasta dónde quieres llegar Bato loco en West Coast Dímelo fino Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, llegaré, llegaré